que te ayude con esto no te muevas eso fue memorable es solo uno arriba y adentro eso quisiera no puedo detenerlo te ayuda baja esas escaleras se fue oh si he vuelto al juego si eso fue precioso como te llamas soldado soldado augustus cole pelotón alfa señor cole cole el tren si es verdad donde está el resto de tu pelotón nos esperan sentados en la tumba somos el pelotón delta venimos a recuperar el dispositivo sónico y a sacarlos de aquí bueno claro que sí esperábamos el helicóptero pero los radios no funcionan señor ya nos dimos cuenta son los sembradores interrumpen las transmisiones entonces esos sembradores son nuestra prioridad señor estoy de acuerdo hay que restablecer contacto por radio con control de inmediato número 83 maldición el que viste y calza recuerdan a este tipo jugaba con los cougars estaba en la línea defensiva debimos jugar es verdad todo el mundo quiere ver al tren oye marcus recuerdas las finales de la división la línea de 40 yardas recuerdo que me debes 20 billetes pídemelos cuando termine la guerra ¿qué demonios fue eso? permanezcan vivo esperen aquí Jack sal y arranca esta puerta desgraciados varios contactos mantengan estas cosas lejos de Jack son desgraciados hay que aprovechar la biblioteca condizando ota álvaro acbaaralá dopo fate eso tiene que volver ¡están por todas partes! ¡Maldición! 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 ¡La puerta está abierta! ¡Maldición! ¿Qué es ese olor? ¡En serio! ¡Aquí hay algo que huele fatal! ¡Son esos sembradores! ¡Son asquerosos, hombre! ¡Asquerosos! ¡Vuelvan a su trabajo, soldados! ¡Concéntrense! ¡Ustedes dos! ¡Vayan allá y traigan esas armas! ¡No vayan a usarlas hasta que dé la orden! ¡Ustedes dos! ¡Vayan allá y traigan esas armas! ¡Vayan allá! ¡Vayan allá y traigan esas armas! ¡Ustedes dos! ¡Vayan allá y traigan esas armas! ¡Vayan allá y traigan esas armas! ¡Vayan allá! ¡Vayan allá! ¡Vayan allá y traigan esas armas! ¡Vayan allá y traigan esas armas! ¡Vayan allá y traigan esas armas! ¡Claro que sí! ¡Buen disparo! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Pedazo de mierda! Hay que usar el martillo del ALBA todo el tiempo. Solo funciona en el exterior. Y aún así, solo cuando los atletas están arriba. Básicamente, tuviste suerte. ¡Control aquí, Delta! ¡Adelante! Esto está mal. Tiene que haber más sembradores. ¡Adelante! Hay que moverse. ¡Alfa, espera! ¿Qué fue eso? ¡Carguen las armas! ¡No tenemos más! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es todo horrible! ¡Todo despejado! ¡Vengan muchachos! ¡Tenemos que ir por Alpha! ¡Fórmense! ¡Suscríbete al canal! ¡Vi algo! ¡Fórmense! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Adelante Control! Enterada Delta, la señal es muy débil Estamos ocupándonos de ese problema Nos dirigimos a la posición de Alpha Delta, aquí dos, cuatro Repitan por favor ¿Están con Alpha? ¿Están destruidos el punto de escape? Nos quedamos sin combustible, cambio ¡Negativo, dos, cuatro! ¡Negativo! ¡Espera! ¡Muévete, soldado! ¡Humanos! ¡Enemigos! ¡Por favor! ¡Fórmense! ¿Qué es esto? ¡Mierda! ¡Es rojas! Quizá no te hice ningún favor sacándote de prisión Adelante ¿Qué es toda esa mierda sobre el gran plan de Hoffman y su resonador? Sirve para localizar la red subterránea Luego podremos buscar el corazón de los locos y arrancarlo ¡Hum-hum! 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 ¡Hum-hum-hum! ¡Gracias!